Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver precisamente con el museo RM Sotheby's y bueno, porque como sabemos, esta red de museos subastará próximamente estos 5 llamativos automóviles Hot Rod y bueno, para el próximo mes de diciembre, uno de los museos automovilísticos más emblemáticos de la ciudad estadounidense Los Ángeles acogerá una atractiva subasta organizada por esta compañía RM Sotheby's y los grandes protagonistas van a ser 5 Hot Rod de los que vamos a hablar a continuación y bueno, si alguien es amante de la cultura Hot Rod y de sus peculiares automóviles todos deberían saber que durante el próximo día 8 de diciembre va a tener lugar una subasta muy especial en Estados Unidos, en concreto será el Peterson Automotive Museum de Los Ángeles que es precisamente el lugar escogido para celebrar un evento en el que 5 sugerentes ejemplares van a acaparar el protagonismo y bueno, encabezando la lista estamos con un Ford Coupé Lloyd Bacán de 1932 un modelo que puede presumir de un largo historial de logros entre los que se destacan las primeras planas de alguna de las revistas más importantes del sector como la edición de noviembre de 1956 de Rod and Custom la portada de octubre del año 1957 de Hot Rod Magazine y el título Vets in Class del año 1007 en el famoso Pebble Beach Concurso Elegancia y bueno, su estimación es de 400 mil dólares 350 mil euros, algo así como 220, 230 millones de pesos chilenos y bueno, el más llamativo de todos es una recreación del Ed Roth de 1962 un ejemplar completamente documentado y funcional que representa la Custom Culture original y bueno, hablamos de este singular modelo que es mitad arte, mitad máquina y con un espíritu bien salvaje equipado con dos profulsores V8 dos motores V8 de 390 pulgadas cúbicas y este auto va a ser el primero que se ofrezca en esta subasta después de la venta de una selección única de arte y de recuerdos y este y el lote 701 es un Ford T-Track Nose Roster de 1927 que es un excepcional automóvil del sur de California construido por el constructor Jack Thompson y hablamos de un Hot Rod de revista que destaca tanto en estilo como en rendimiento beneficiándose la artesanía y también de la creatividad de algunos pioneros de esta famosa cultura como Claude Hampson, Tony Nancy y Art Summer después viene un Mercury Stengel de Custom de 1941 de Coshcraft que es un auto que fue una maravilla tanto de diseño como también de ingeniería entre los autos personalizados de esa época siendo el reflejo de la cultura de la época en California cuenta con varias modificaciones en su conjunto y lo que más destaca de este automóvil es su exclusivo techo de tres piezas el cual permite que el conductor pueda elegir entre una carrocería coupe o otra o descapotable por último un Mercury Coupe Custom de 1940 preparado por Rudy Rodríguez perteneciente a la famosa colección Herb Waitson y bueno en definitiva cinco modelos únicos que se trasladarán a su futuro propietario a épocas antiguas del sur de California y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fue la chau ¡Gracias! ¡Gracias!